bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal esta vez te traemos toda la actualidad de nuestra selección mayor la noche de ayer viernes minutos después de haber finalizado el encuentro ante bolivia el profesor hugo pérez dio a conocer la lista de convocados para la fecha fifa de este mes de eliminatorias donde vamos a enfrentar a jamaica y panamá estos son los convocados resalta y llama mucho la atención la ausencia del jugador joshua pérez quien sorpresivamente no entra en este listado también sobresale la convocatoria de eric zabaleta quien vuelve luego de haber estado fuera por lesión y será fundamental en la saga azul y blanco felicitamos a lisandro acenón quien ha sido convocado por hugo pérez lisandro milita en el intercibar de la segunda división de nuestro fútbol hay que recordar que para el compromiso ante jamaica en el cuscatlán no estarán disponibles dos sectores del graderío debido a la sanción que fifa impuso a la facebook y en el partido ante panamá en panamá será a puerta cerrada también por orden de la fifa que castigó a la selección canalera la selecta jugará ante jamaica en casa el 12 de noviembre mientras que visitará a panamá el próximo 16 de este mismo mes con estos dos juegos ante jamaica y panamá es como el salvador cerrará el 2021 de eliminatorias los próximos partidos volverán hasta el otro año en enero para el próximo mes en diciembre la selecta sólo tendrá partidos amistosos contra selecciones de la comebol como lo es el caso de chile y venezuela hasta aquí con el vídeo de ahora no te olvides de suscribirte si aún no lo estás y coméntanos qué te ha parecido esta convocatoria del profesor hugo pérez vamos el salvador